Muy buenas, me acabo de fijar de que se está acercando Navidad y digo, qué mejor que contar la historia de cómo conocí a Papá Noel. Porque sí, gente, yo conocí a Papá Noel. Sé que alguno me vendrá y me dirá, ¿cómo vas a conocer a Papá Noel si no existe? ¿Que no existe? Quédate hasta el final del vídeo porque te voy a contar mi historia con Papá Noel. Así que, que pase cedros y empezamos. La Navidad es una de las festividades más importantes del cristianismo. En esta fecha, se celebra el nacimiento del niño Jesús, el Hijo de Dios. Es curioso, pero solo hay alguien por encima de él en esta festividad. Sí, hablo de Papá Noel. Papá Noel tiene un pasado oscuro, un pasado perturbador. Por ende, hoy veremos Santa Claus... No sé qué decir. ¿Qué haré mi tula? Bueno, a ver cómo empiezo. Esto pasó hace 5 años, en diciembre de 2015. Estaba yo con mi grupo de amigos yendo de camino a un centro comercial. Íbamos allí a jugar a los bolos. Había una bolera y quedábamos todas las tardes para ir allí. No todas las tardes, a lo mejor 3 veces a la semana o 4. Cuando nos aburríamos decíamos, vamos al centro comercial. Pues nada, llegamos y lo primero que hicimos fue ir a un tuisarás. Siempre cuando llegábamos al centro comercial, íbamos directos al tuisarás. ¿Para qué? Pues para meterle el dedo a los juguetes. Al típico botón de introducir el dedo y que suene el juguete. Pues eso, éramos gilipollas, lo sé. Después de introducir los dedos en juguetes, fuimos a comernos un par de hamburguesas. Y había mucha gente yendo hacia lo que era un árbol de Navidad de estos artificiales gigantes. Donde se ponía un Papá Noel. Y los padres llevaban a sus hijos a verlo. Y lo sentaba en su regazo y se ponía, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te traiga esta Navidad? Fuimos para donde estaba el Papá Noel. Y uno de mis amigos dijo, ¿os atrevís a hacer cola y a sentaros en su regazo? Y todos, ¡venga, no te atreves! Fue mi amigo a la cola donde estaban ahí todos los niños pequeños. Llega su turno, nosotros meándonos de risa. Se dirige hacia el Papá Noel, mi amigo. Se siente en su regazo. Y el Papá Noel era un Papá Noel murciano, ¿vale? Era un Papá Noel de aquí, de Murcia. Se puso, ¡chacho! Espérate que me da la risa. Se puso el Papá Noel, ¡chacho! Tú no eres mayor para estar pidiéndome aquí cosas. Era el Papá Noel murciano. Y mi amigo, mi amigo le dijo, quiero un iPhone. Dice, ¿qué iPhone y qué iPhone? Toma una piruleta y vete de aquí. Le dio una piruleta el Papá Noel y mi amigo pues se vino otra vez a donde estábamos. Nos empezamos a mear de risa. Digo, no puede ser. Otro amigo mío dijo, yo también voy. Hizo cola. El Papá Noel lo vio ya, lo vio. Nos echó el ojo. Llegó su turno. Se sentó en su regazo. Mi amigo y se puso, Papá Noel. Yo quiero una novia ya, que ya llevo tiempo soltero. Mi amigo se puso a pedirle a Papá Noel una novia. Se puso, es que estoy solo. ¿Quién me quiere? El Papá Noel se echó la mano al bolsillo, sacó una piruleta de corazón y le dijo, toma. Toma una piruleta, anda. Se vino otra vez con nosotros. Estábamos así todo el rato. Nada, nos fuimos a casa. Aquí no queda la historia, gente. Pasó una semana y volvimos a ir. Y lo mismo, rutina. Toizarás, hamburguesas y Papá Noel. Llegamos al Papá Noel y mi grupo de amigos se puso a mí a decirme, eres un cagón. Tú no le pides nada, no sé qué. Ve tú ahora. Y a mí me daba vergüenza, joder. Yo estaba para reírme de cómo mis amigos hacían el gilipollas. Y nada, al final dije, pues voy a ir. Me puse en la cola con mis cuatro pelos en los huevos. Me puse en la cola con los niños de cinco años. Digo, me cago en la hostia. Digo, voy a pedirle. Digo, ¿qué le pido? Estaba en la cola y digo, no sé qué pedirle a Papá Noel. Digo, ¿qué le puedo pedir? Digo, ¿y si me lo cumple de verdad? Yo era tan gilipollas que digo, ¿y si me lo cumple? ¿Y si se me hace realidad lo que le pida? Bueno, estaba en la cola. Llegó mi turno. Yo era ya grande, ¿sabéis? Me da vergüenza contar esto, joder. Uf, no sé si voy a subirlo. Me dio vergüenza, ¿vale? Me senté en su regazo. Los padres estaban riendo de mí. Los padres de los niños en plan, este chaval, ¿qué hace? Me senté en su regazo y Papá Noel me dijo, Chacho, Chacho, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, Chacho? Y yo, a ver. Y yo, no sé qué pedirte. Digo, ¿qué me puedes ofrecer? Y digo, ¿qué me ofreces? ¿Me quitó? O sea, ¿me empujó? Se levantó el Papá Noel. Estaba cabreado, ¿eh? Y llamó al de seguridad. Dijo, esos niños llevan ya tres días viniendo tal. Y yo, pero Papá Noel. Digo, dame una piruleta al menos, ¿no? Le pedí una piruleta. Le digo, dame una piruleta al menos que he venido aquí de chocolate, joder. Es que había una cola, había una cola. Y ya a partir de ahí, pues, nos pusimos a mirar solo. Nos hacía gracia el cómo cogía a los niños y decía, ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres tú, eh? ¿Qué quieres, un Playmobil o qué? Nos hacía gracia cómo se ponía el Papá Noel a los niños. Y nada, hasta aquí dejo el vídeo. No sé si le he contado bien la historia. Es que es muy natural. Lo cuento muy a mi manera y no sé. Bueno, hasta el próximo vídeo, gente. ¡Suscríbete al canal!